Ahora, la salsa, toma tu parejita y prepárate a bailar hasta más no poder, aquí está Baker's Caramño, castigando a la competencia, castigando a la competencia Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor, y en un segundo de rendimiento encontraré Piel con piel, el corazón se me desarma, me hace bien, encienden luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me muerto indestructible, que detuvo mi caridad libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, y mis fantasmas hoy, por fin están en paz Lo mejor de las mezclas, acá con él, DJ Bebo, de Revolución El tipo que piensa en ti a toda hora, Pedro Conquista Que cuenta segundos si tú te demoras, The Manager Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama El tipo que firme te lleva de brazo, y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger, el héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro, un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo DJ Bebo, solo en cada uno No puedo negar, aunque quiera, que un día fui tuyo Ven, que eres Instantes felices, no dejo que el tiempo destruya Caraudió No puedo alejarme de ti, ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí, y de mi corta historia Tu tierna manera de amar, ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero al momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero ante sábanas blancas, hacerte volar suavemente Decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora que no estoy a tiempo que puedo escapar ¿Qué vas a cortar mi mano para que yo corra hacia mi libertad? Dime quién te dio el derecho de tomarte a pelle al quererme salvar No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, tú no querías lastimarme Me querías matar Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Oh para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Oh para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Oh para mí Hoy comprendo, puedo ver El amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Las marcas más reconocidas y líderes en Soundcard Están en Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión de mi vida Me han dicho también Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme fue peor Me han dicho también Que en tu habitación Guardas escondida aquella foto Que al partir habías roto Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras en tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma DJ Bebo De Revolución Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegue Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Sé que te fallé Me dijiste adiós Y te despediste Engañando al corazón El tiempo pasó El viento cambió No soy uno más entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegues Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí La salsa suena con Eso dicen por ahí Siempre he querido tenerte No me importa como Carautio Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Que parta tu cuerpo caliente Que me quemaste el alma Un cariño Un cariño que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me abrigues Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Y que tus sueños se queden en mí Y esa por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Solo contigo Suena Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Baker Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Carautio Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Llegamos al nivel más alto Y por eso la competencia Nos quiere invitar Somos Baker Carautio ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? Y ha sentido ganas De volver atrás ¿Quién no ha estado Al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo reviento jargán Yo tengo derecho a ser feliz Manilo, el que sí sabe de esto Estar sin ti, es vivir sin corazón Por no sentir tu latir dentro de mí Pero si estás, todo es distinto por ti Las flores en mi jardín, yo sonreír Traes a mí, tantos sueños e ilusión Traes a mí, para toda una razón Traes a mí, tantas ganas de amarte Con solo mirarte que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo no queda con esa manera De hablarme y besarme, que tienes mi nena Porque eres así Está mezclando DJ Bebo Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sin dio tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Ven, acuéstate mujer Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Como nadie Contigo no vivió Como nadie Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sin dio tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Tú BAKERS Cada vez que te he visto llegar CARAUTIO Al ver que no te ibas a quedar Decidido Decidido Dije Nunca más 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 Nuevamente Estúpido Estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante soporté Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Durando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando Nuevamente Este dolor Ahora Tengo que Aprender Lo que es vivir Tanto el tiempo Te llevo Sufriendo Por ti Parece que no te das Cuanto te quiero Hago mil cosas Para llamar Tu atención No te das Cuenta Quizás Te burlas De mí Cuando te miro ¿Qué pasa? Si espero De ti En esa cara Soy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Oscuro de mi vida Que te entiendan DJ Bebo Salsa Calla Veral El más creativo de Guayana Antes de conocerte Me invadía la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar Esos momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Hacia atrás Que no está junto a mí Pero está junto a mí Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Es tan triste Saber Que no está Junto a mí Estar junto a mí Estar junto a mí Estar junto a mí Y no sé Deja Deja Que yo quiera No hay prisa No hay prisa en llegar Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entre las alas Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche Esta noche Inordinante Viajando en vivo Ser amantes Nunca de determinarse Mientras vivamos Los dos Quieta Enciéndeme un cigarro Quieta Quieta Charlemos otra vez Deja Has estado Perfecta Deja Te hice más Mujer Quieta Pegamos una copa Quieta Te necesito más Te va Y que pasen los minutos Te va Ya duerme la ciudad En las horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entre las alas Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche Pero al ritmo acelerado Te aprendimos En amarte Con mi planeta En mi noche Mientras vivamos Los dos Baker Es Caráutico Quieta Por favor Quédate Quieta Por favor Y reprenda Tus impulsos Quiero ser Yo el que te quiera Quieta Por favor Quédate Quieta Esta noche Interminable Que aprendimos Ser amantes Hoy me hice más mujer Por favor Por favor Quédate Quédate Quieta Quieta Por favor Quédate Quieta Quiero quererte A mi modo No insistas Acertada Perfecta Quieta Por favor Quédate Quieta Cuerpo a cuerpo Entre las alas Mientras vivamos Los dos BAKER CARAUDIO CEREMO 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 Gracias.